¡Me encanta esa vaina! ¡Me gusta esa vaina! ¡Me vas a caer en el chatarco! ¡Viva! ¡Hще � Ч life! ¡Me encanta esa vaina proprio! ¡Ah, acluda conmigo! Y de ahi bezgumanas Y oye esa muñeca entonces, oye esa muñeca No habría nada más que el mundo Eso es lo que explica, eso es lo que explica No hay nada más que mi vida Yo siempre lo soñó de todo de ti Antes estaba ya comprometida Con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú no eres la sombra que me ha ayudado Sé que tú no eres la sombra que me ha ayudado No habría nada más que mi vida Sin saber que no me fría más probable Y por eso me desmigo Todo romperlo Sufriré pero será mejor de final ¿No tú sabes qué bonito tienes? ¡Alega siempre! ¡Suscríbete! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. la sonda que a mí le ayudaba a romper el gallo con el silencio que se volvió. Otras días quererte no fue lo de Gallo sin saber de qué se me hacía tanto. Y por eso decidí todo romperlo. Su piñata no será mejor de pina y otra vez lo río su comprita. ¡Deste, empecé a convivir con la energía! Que donó una ilusión. Y no se ve todo lo que antes fui Ven y adelante de mí Y no se ve todo lo que antes fui Ven y adelante de mí